Hola, ¿qué tal? Reciban el saludo fraternal desde acá, desde un rincón de Puerto Rico llamado Yauco, la ciudad del café. Soy Junior Muñiz y estas son tus noticias hoy. Un gran jurado ha encontrado causa contra una maestra por nada más y nada menos que cargos de explotación de un menor. Este gran jurado está acusando a esta maestra por cargos de explotación de menores. Se trata de la maestra Kiara Ramos Meléndez, quien fue arrestada en Canóvanas presuntamente. Eso tuvo relaciones sexuales con este niño entre 13 y 14 años. La maestra de una escuela privada en Mayagüez fue arrestada en Canóvanas, Mayagüez en el extremo oeste, Canóvanas en el extremo oeste, por las autoridades federales. Eso fue hoy tras ser acusada de explotación sexual de un estudiante. Así lo confirmó la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, mediante declaraciones escritas. Por otro lado, señoras y señores, miles tendrán que devolver el dinero de la ayuda por pandemia. Durante la pandemia en Puerto Rico, la ayuda por empleo o desempleo pandémico, tendrían que devolver parte de ese dinero recibido. El Departamento del Tesoro ya está comenzando a recibir o enviar las cartas para iniciar el trámite de recobro a personas que no les correspondía recibir esos pagos. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Gabriel González Maldonado, confirmó que en los pasados meses esa agencia ha emitido sobre 48 mil avisos de sobrepago a beneficiarios de los programas de desempleo pandémico. PUA, a quienes se les reclama el reembolso de fondos que les fueron pagados y que posteriormente se estableció que no tenían derecho a ese dinero. Por otro lado, varias personas son arrastradas por corrientes marinas en la playa escondida. Esta playa escondida está en Fajardo, Puerto Rico. Estas personas, según se informó una llamada a través del sistema de emergencia 911, alertó sobre cinco personas arrastradas por corrientes de aguas. Al llegar los agentes de la unidad marítima de FURA, pudieron rescatar a dos adultos y tres menores. Los mismos están siendo evaluados por personal de manejo de emergencias. No dejó de ser un susto. Las encuestas de Nuevo Día, señoras y señores, hoy midieron cómo está la situación entre Jesús Manuel Ortiz y el senador Juan Zaragoza. Jesús Manuel es representante por acumulación, presidente del partido. Juan Zaragoza es senador de esa misma colectividad. ¿Quién ganaría las primarias para la candidatura a la gobernación por el PPD? Jesús Manuel, bastante cómodo con un 64% de los electores que lo favorecen. Mientras que Juan Zaragoza obtiene apenas el 33% y un 3% dijo que no estaba seguro ante la pregunta de por quién votarían para la candidatura a la gobernación por el Partido Popular en la encuesta del nuevo día. Mientras que para la gobernación por el PNP está el incumbente gobernador, Pedro Pierluisi, y está la incumbente comisionada residente, Jennifer González, quien ganaría la primaria para la gobernación dentro del PNP. La situación está de la siguiente manera. Jennifer González con un 52% que la favorece, Pedro Pierluisi con un 46% y un 2% dijo no estar seguro por quién votarían. Esto cuando se le preguntó por quién votarían para la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Interesante por demás la encuesta del nuevo día. Positiva para líderes demócratas locales, la visita de Kamala Harris a Puerto Rico. Viene para acá la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a finales de marzo. Líderes demócratas locales opinaron que la iniciativa evidencia el compromiso de la Casa Blanca con los puertorriqueños, además de servir como recordatorio a la diáspora boricua de que la isla es prioridad para la administración de Joe Biden. El presidente del Partido Demócrata acá en la isla, Charlie Rodríguez, mencionó que la visita de Harris, la primera desde que juroventó al cargo el 20 de enero del 2021, demuestra que Puerto Rico está en el ojo de la Casa Blanca. Eso dice Charlie Rodríguez, presidente local del Partido Demócrata. Hoy lo dijo en una parte con la prensa. Señoras y señores, agradeciendo como de costumbre que estén con nosotros. Estas son tus noticias hoy, siempre dándole la alegría y las gracias por estar con nosotros. Síganos en todas las redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Queremos seguir creciendo con ustedes y para ustedes. Gracias. Gracias.